Vamos a poder ver a un deportista de excepción como es Rafa Nadal. ¿Cómo ha sido trabajar con él y cocinar para él, los niños cocinando para él? A mí me pareció una persona muy normal, con valores que no son normales, que ha logrado hacer algo increíble con esfuerzo y tesón. Pepe le hacía más ilusión a Pepe que a los niños. ¿Sabes lo que te digo? Estaba llorando, emocionado, tirándole de los pantaloncitos. Hazte una foto conmigo. La leche. Bueno y ahora te pregunto, ¿cómo ha sido la última edición de Masterchef Celebrity? ¿Cómo valoras la victoria de Tamara Falcó? Bueno, se lo merecía, lo he hecho mejor que los demás y ya está, no hay más, no hay más que decir. ¿Sabes que el público se quedó enamorado de aquel beso del programa y al final de todo? Sí, sí, lo vi. ¿Cómo lo viviste tú? Bien, pues sorprendido como todos, fue un texto espontáneo y ya está. Fue una cosa espontánea de un momento, nada de tonteo ni nada. He contado ya 500 veces que lo he leído por ahí. Bien, pues imagino que estaría contenta y tuvo ese arrebato de alegría hecho en pueblo. ¿A nadie de tu entorno le ha sentado mal? No he hablado mucho del tema, si quieres que te lo diga. ¿Y te lo han sacado? No, no, creo que ya lo ha dicho ella, no hemos hablado mucho del tema. Bueno, pues muchísimas felicidades y muchísimo éxito y feliz Navidad.